¡Hola, hola gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta con... Kingdom Hearts, episodio número 28. Bueno chicos, vamos a hacer un poco de memoria de lo que pasó en el capítulo anterior. Derrotamos a Oogie Boogie, salvamos Ciudad de Halloween, sellamos la cerradura de este mundo... ¿Y ahora qué nos toca? Pues ahora nos toca irnos al siguiente mundo, claro que sí. Sí, estoy aquí un poco dubitativo porque o me voy al nuevo mundo o vuelvo a Ciudad de Paso y hago la página arrancada del libro de Winnie the Pooh, por la cual en teoría me tienen que dar una nueva invocación que me salvó la vida en un combate de este mundo, en tiempos remotos. ¿Pero qué cojones que somos leones o huevones? Nada chicos, a ver, algo ocurre. ¡Uy, mira! Se acerca un barco muy grande. ¿Aquí o? ¡A mí los ojos, pamanata! ¡Si es un barco pirata! ¡Uf! ¡Cuidado! Sí chicos, hemos llegado al nuevo mundo. ¡Va a embestirnos! ¡Agarraos! ¡Uf! ¡Cuidado! Ya, ¿no? Vale. Pues nada chicos, ya hemos llegado al nuevo mundo. A ver, ¿qué ocurre ahora? Ah, estoy que no quepo en mí del... ...de la emoción. País de nunca jamás. Efectivamente chicos, el mundo de Peter Pan. ¿Qué ocurre, Sora? Sora, pensé que no vendrías. Me alegra volver a verte. ¿Dónde están Donald y Goofy? ¿Tan importantes son para ti? ¿Más que tus viejos amigos? En vez de preocuparte por ellos, deberías preguntar por ella. ¡Kairi! Mientras tú hacías el tonto por ahí, yo la he encontrado. ¡Alto ahí! ¡En mi barco nadie se mueve sin mi permiso! ¡Arr! ¡Riku! ¿Por qué estás del lado de los sin corazón? Los sin corazón me obedecen, Sora. No tengo nada que temer. ¿Serás traidor? ¿Te has pasado al enemigo? ¡Estás loco! Tarde o temprano te tragarán. Se tragarán tu corazón. Imposible. Mi corazón es demasiado poderoso. Mi nuevo poder me permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, esto. ¡Uy, Bo! Cuidado, chicos. Eso parece más peligroso de lo que en realidad es. ¡Pongámonos en marcha! Y mantén a Sora lejos de Kairi hasta que lleguemos. ¡Ay, Dios! ¡Ese gusano piensa que puede darme órdenes! ¿Qué hacemos, Capitán Garcio? ¡Nada! La bodega está llena de sin corazón. ¡Arr! Ellos vigilarán a esos mocosos. Pero, Capitán, usted sabe quién está ahí abajo. ¿Has oído eso, Smith? ¿Ese espantoso ruido? No, Capitán. ¿Estás seguro? ¿Lo he imaginado? ¡Oh, mis pobres nervios! ¡Arr! Dios. Hostia, es que si me pudiese... Si me supiese... Ah, si supiese hacerle la voz del... Coño, el Capitán este de... De los Simpsons. ¡Por fin la he encontrado! ¡Muy bien! Entonces vamos a hablar con ella. ¿Aquí? Sí. Estupendo, pero antes... ¿Qué tal si os apartáis? Lo siento. Genial. ¡Uf! ¡Más aún! ¡Me cago en todo! Hola. ¿Buscáis una salida? ¿Tú quién eres? Soy la respuesta a vuestras plegarias. Muy bien. Vale. Como queráis. Pero tú también estás atrapado aquí, ¿no? No. Solo estoy esperando a alguien. ¿A quién? Campanilla. Campanilla, ¿por qué has tardado tanto? ¿Has encontrado a Wendy? ¡Buen trabajo! ¿Dices que había otra chica allí? ¿Estás loca? No pienso dejar allí a Wendy. ¡Ajá! ¡Está finosa! No jodas, en serio. ¡Mira! ¡Ay, qué mona cómo se cabrea! ¡Hostia, qué patada la soy! ¡Dios! ¡Hostia, qué bueno, en serio! Soy Peter Pan. Soy Sora. Vale. Iremos con vosotros, pero solo si ayudamos a rescatar a Wendy. Vale, pues. ¡Uf! Vale. A ver, quitamos a Donald, obviamente. Donald por Peter. Por Donald. Eh, Kilikwa. Vale. Ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo. Pero bueno, da igual. Vamos a continuar. Confirmar. Vale. ¡Uf! Pues le tenía ganas a este mundo ya. La verdad. A ver. Pues eso. Que me ha encantado lo de la patada. Es la patada que le ha pegado Campanilla, Donald. Vale. Nos curamos aquí un ratito. Y ahora vamos a salir para afuera. ¡Hala! A untarles el lomo a los sin corazón. ¡Epa! A ver. Este para mí. Anda y más. ¡Uy, va! Vale. Mi sin corazón. A ver. Siguiente. Ahí. Vamos, vamos. ¡Sora! O sea. Tienes la espada ahora más larga. Procura no estamparla contra las paredes, coño. A ver. Ahí es sin corazón arriba, me parece, ¿no? Ahí. Ahí. Vamos. Perfecto. Vale. Más sin corazón, no. ¡Ah! Mierda. Que quería... Yo quería subir a la plataforma, wey. Sora, deja de hacer el mono, por favor. Gracias. A ver. Por aquí, ¿qué hay? ¿Hay algún objeto? Tiene que haber algo, ¿no? A ver. Nada. El zoom de la cámara, que me está volviendo to loco. Me está volviendo to loco. A ver. Cuidado. Y tengo encima a los papanatas estos, que no ayudan, la verdad. Por aquí, no. A la balda esta no puedo subir, ¿verdad? No. Tiene pinta de que no. ¡Ah! ¡Qué mierda, pues! ¿Algo más por aquí? No. Ya nada más. Pues hala. Solamente nos queda ir de frente. Vale. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Para qué? Gira, coño. Sola, hostia. Que pareces... Eh, vale. Ah. Así. Que no hay manera de subir de buenas a primeras. Y por la puta escalera. A ver. ¿Por aquí qué hay? No lo sé. Entramos a saco. Sin poder saberlo. ¡Ahí va! Arañas. Perfecto. A ver. Uy va. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. A ver. ¿Por dónde continuamos? ¡No! No quería salir. Me cago en tu vida. Vuelve para adentro, hostia. A ver. Me quiero tirar por aquí. A ver. ¿Qué hay por aquí? Pues... Vale. De esto sí que no me acordaba. ¡Uy va! ¿Será cabrón? Ahí. Ahí. Vamos, vamos. ¿Quieres dejar de hacer el grito de la gallina? Me cago en tu vida. Peter. Ponte a repartir. Por favor. A ver. Va. Otro muerto. Yo solo digo que aquí está entrando agua, ¿no? O eso tiene pinta. ¡Epa! Ande vais. Listos. Que sois unos listos. Me cago en vuestra vida. Mierda y sombras. Ahí. ¡Joder! Anda que no hay saseo aquí ni nada. Ahí. Ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ti. A ti. A ti que te pillo. Perfecto. Vamos allá. Solo queda este. Ahí. Continuamos, continuamos. Y ya están todos, ¿no? Pues hala. A ver. Eh, ¿por dónde hemos subido? ¡Joder! Me cago en tu vida. Y la madre que te parió. Aquí otro. Me cago en todo. Vale. ¡Ay, la madre, la puta que los parió! ¿Me queréis? Dejar en paz, maldito sin corazón. ¡Joder! ¡Hostia, Sora! ¡Sora! Vale. Perfecto. Ya está, ¿no? Vale. Eh, ahora, ¿por dónde vamos? Por aquí, ¿no? Por aquí no hemos ido. Por aquí creo que no hemos ido, ¿no? Vale. Ah, pues sí. De hecho, venimos de aquí. No, no, no. Aquí no hemos... Sí, aquí hemos estado, coño. Y la otra escalera, pues, ¿a dónde lleva? Voy a comprobarlo un momento, chicos. Solo por curiosidad. Espero que no me salgan más en corazón, ¿eh? Porque me cagaré en todo. A ver. Esta escalera, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me llevas, amiga? A ver. Ah, vale. Continuamos. ¡Mierda! Eh, volveré atrás un momento para explorar la otra habitación. Oye, ¿cómo es que puedes volar? Cualquiera puede volar. ¿Quieres intentarlo? Sí, la verdad es que molaría. Sí, ya nos va a ayudar después de lo que le ha dicho Donald. ¿Estás más tranquila, campanilla? Un poco de polvo de hadas. ¡Listo, ya podéis volar! Polvo de hadas. Menos mal que no es un polvo al hada. Ya me entendéis. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Polvo de hadas. ¡Eh! Ojo, que se puede interpretar de muchas maneras. ¿Cómo? ¿Wendy no es una de las elegidas? Por lo visto, hay siete. Y Maléfica dice que Wendy no es una de ellas. Le va a Danclas cuanto antes. Y soltad el lastre. Ella incluida. ¿Con el trabajo que nos has dado? ¿Y por qué esas siete? ¿Qué planea Maléfica? ¿Quién sabe? Mientras sirva para recuperar el corazón de Kairi. Me da igual. ¡Pierdes el tiempo! Los sin corazón han devorado el corazón de esa chica. Ha puesto mi otra mano a que está perdido para siempre. No lo encontraré a toda costa. ¡Eh, Capitán! ¿Qué? Los prisioneros han escapado. Es más, Peter Pan está con ellos. ¡Maldito Peter Pan! ¡Trae a los rehenes a mi camarote! ¡Smile! ¡Rápido! Vale, pues... ¡Uf! Más problemas, qué bien. Vale, ¿y cuándo puedo volar? ¿Qué pasa, Campanilla? Ah, que Wendy está ahí. ¿Peter? ¿Peter Pan? ¡Wendy! ¡Date prisa! ¡Vienen los piratas! ¿Qué? ¡Ya voy! ¡Espera! Buah, menudo trabajo tengo hoy con las putas voces. ¿Wendy? ¿Sí? ¿Hay otra chica ahí contigo? ¿Qué? ¡Ah, sí! Pero parece que está dormida. Sí, dormida con los ojos abiertos. Claro que sí, muy normal. Bueno, a ver. Hay gente que está dormida con los ojos abiertos, pero... No es el caso. Joder, está... Está más en coma que otra cosa. Está groggy, la pobre. Sí, sí. Ya vas a llegar a cogerle la mano. Joder, es un impulso nervioso. ¿Que se las llevan? ¡Wendy! ¡Hey, vamos arriba! Vale. Pero primero tengo que abrir este baúl. A abrir. Vale. Genial. Normal. Tengo tantas mierdas ya que es que ya no tengo hueco para más. A ver, me voy por aquí un poco. Marcha atrás, un momento. Básicamente porque tengo que... Que coger... O sea, tengo que ir a... Por esto. Abrir la otra sala. A ver qué había. Más que nada. Si es que se puede pasar. Lo primero, a ver si se puede pasar. Nada por aquí. Joder. Sin corazón. Claro que sí. Ah, vale, ya lo estoy viendo. No, no se va a poder entrar. Joder. Maldita sombra de mierda. Vale. ¿Veis que aquí hay un trío? Pues por eso no se puede pasar. Pero esta sí, ¿no? Tampoco. Se puede ir para arriba, eso sí. Así que vamos. Tampoco se puede ir para arriba. Me cago en tu vida. Vale. ¿Ahí hay algo? Que no sé por qué no lo puedo coger. A ver. ¿Aquí dónde están los sin corazón? Ahí hay uno. Ah. Ahí vamos. Ya está. Muerto. Vale. Pues tendremos que volver por donde hemos venido. Me cago en todo. Si lo llego a saber, no voy. A ver. Sé justamente hasta dónde quiero llegar, chicos. Porque a partir de ahí empieza lo chulo. A ver. Bajamos. Que no haya sin corazón, por favor. Vale. No hay sin corazón. Menos mal. Uh. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Espera. Goofy. Esto es obligación mía. Yo subo. Tú te esperas. Peter se la suda porque Peter puede volar. Joder. Me suelta la patada y ya no... Ah. Es una putada eso de mi sin corazón. Porque si le gano me dan un huevo de puntos extra. Y puede ser muy útil. Pero ahora estoy haciendo el paquete y no me está saliendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Perfecto. Por aquí. Cuidado que te caes ahora. Vale. Esto hemos dicho que no se puede abrir. Vale. ¿Y ahora cómo subo? Que es la gracia del asunto. Tiene que haber alguna manera de subir. Ah, bueno. Salir por la puerta esta. Como buenamente se vea. Vale. Por aquí. ¡A tu puta vida! Vale. Eh, entonces... Ahora sí que puedo subir por aquí, ¿no? ¿Cómo va esto? Eh, no. Vale. Muy bien. Eh, ayuda por favor. ¿Qué coño tengo que hacer? Gracias. Por aquí no puedo pasar. Necesito el trío, me parece. Joder. Pues... Tenemos un problema. Porque ahora sí que no sé por dónde tengo que ir. A ver. Ah, vale. Por ahí. Correcto. Y por aquí hay algo. No sé el qué. Cuidado. Wendy, ¿estás ahí? No, tiene pinta de que no. A ver, por esta... Por esta parece que tampoco. Y en esta... En esta sí. Que parece que hay algo. Vale. Círculo de guardado. ¡Uy! Eh, quiero mirar una cosa, chicos. Vale. Y hay algún... Trío verde. Vale. Eh... Está claro lo que hay que hacer, ¿no? Eh... Hay que cambiar al grupo. Quitar a Peter y poner a Donald. Confirmar. Ok. Y... Vamos a hacer el trío este. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Porque ahora lo que viene es complicado, no. Lo siguiente. O sea, de hecho, le tengo un respeto al combate que viene ahora que no os podéis hacer a la idea. Eh... Por aquí se venía o no. No, no, no. Joder. Ahí. Ahí, ahí. Vale. ¿Os habéis fijado que ahora no sale la copia de Sora, verdad? En sombra. Pues, ¿por qué será? Ahí lo dejo. No obstante, quiero ir un momento marcha atrás. Porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay como dos de estas. Ya lo veréis, a lo que me refiero. Esta. Eh... A ver. Vale. Vamos por esta. Ah, pues muy bien. Pues nos llevan al mismo sitio o no. No, no. No, no nos llevan al mismo sitio. ¿Qué hago? ¿Subo o no subo? Es que es en plan... Uf. La verdad es que le tengo mucho respeto. Bueno, va. ¿Qué cojones? Vamos allá. Que no se diga que somos unos cobardes. Vamos allá. Creo que toca ahora ya ese combate, si mal no recuerdo. Efectivamente. Vale. Efectivamente, aquí es. Riku, espera. Esto es. Dios. Cómo detesto este combate. Es que mirad la vida que tiene el hijo puta. Ahí, ahí. Vamos, vamos. A ver. Este, este. Ahí, ahí. Ahí. Vamos, vamos. Cuidado. Vale. Ahí, vamos. Vamos. Cuidado. A ver, poco a poco. ¿Dónde estás? Aquí. Este no es. Ahí. Joder. Vale, este no es. Ah, vale. Es que creo que debe de ser este. ¿Y ya le queda solo esa vida? Eh, pues esto se puede tornar bastante más fácil de lo que me pensaba. Bueno, no hables mucho, por si acaso, Edu. Vale, lo puedo saber por la barra de vitalidad. Vale. A ver, por aquí. Joder. Ahí. No. Joder. Ahí, vamos. Vamos, ahí. Ahí, ese eres. Joder. Me cago en todo. Vamos. Ahí, ese es, ese es. Vamos, vamos. ¡Ya está! Joder. Uf, qué susto, vale. Pues me era más fácil de lo que me esperaba. No, fuera coñas. Me estoy dando cuenta de cuando jugaba de pequeño, este combate fue lo peor. Me costó cosa mala y lo recuerdo con mucha rabia. Y ya han pasado los años y me parece facilísimo. Bueno, facilísimo no. Me las he visto. Y de hecho he debido estar hiper callado. Así que nada, chicos. Vamos a dejar este capítulo por aquí. ¿Esto se puede abrir? Sí. Así que nada. Dalmatas, vale. Espero que os haya gustado este capítulo. Sinceramente lo espero, de verdad. No voy a avanzar mucho más porque puede ser que ya avancemos más de la cuenta. Y luego no quede material suficiente para los próximos capítulos. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Sinceramente lo espero, de verdad. Y si os ha gustado, ya sabéis, lo de siempre. Votad, comentad, suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguidme en Twitter y en Facebook. Compartid mis vídeos para que lleguen a más gente y más gente pueda divertirse con mis gameplays. Like y favoritos también ayudarían. Y bueno, ya lo sabéis. Yo soy EduGamer92 y... Chicos, poneros en posición, por favor. Nos vemos.